En medio del caos y tráfico del centro de la capital chapaneca, se encuentra un sitio de oración y paz. Es la iglesia del Señor del Calvario, el único templo expiatorio de Tuxtlau Tierras. En este lugar, las y los feligreses llegan a visitar especialmente el camarín donde se encuentra Santo Entierro, una imagen antigua resguardada en este espacio. La fe, como todo cristiano, ponerme en Él en sus manos y decirle cuánto le agradezco por todo lo bueno que es con todos, con todos aquellos seres que venimos a invocar su dulce y sagrado nombre. ¿De cuánto tiempo tiene? Desde muchos años con devoción, pero más que nada con fe, vengo a entregarme a Él. A suplicar no solo por mi familia, sino por tanta gente que no conocemos, pedimos por ellos. Este templo se ubica en el primer cuadro de la ciudad de Tuxtlau Tierras, específicamente en la esquina de la Primera Poniente con Tercera Sur. Se encuentra en colindancia con el Mercado Público Rafael Pascasio Gambúa, o mejor conocido como Mercado Viejo. Tiene como la edad de 10 años y yo venía a la iglesia, y donde quiera yo voy porque tengo fe en el Señor y en el Cristo de Guadalupe. Sé que Él está con nosotros, aunque no lo vemos, pero Él nos jura, nosotros le pedimos lo que queremos y Él nos cumple. Y por eso pasamos. Lo peculiar de este templo es que es el único de su tipo en la ciudad. Un templo expiatorio es una casa de oración donde de manera permanente está expuesto el Santísimo Sacramento. Este es el Señor del Santo Entierro, se llama el Santo Entierro, porque el Señor del Palmario es el que está crucificado al frente. Se presenta el dolor cuando muere el Señor Jesús y fue tendido. Fue crucificado cuando, si ve usted lo crucifican, luego lo entierren, lo meten en una piedra, y de ahí Él sale hacia los cielos, sube hacia los cielos. Por eso se llama el Señor del Santo Entierro. Esta iglesia es visitada por personas de distintas colonias, comunidades y periferias de la capital chiapaneca. Dentro de este lugar se encuentran imágenes de muchos años que las personas veneran a diario. Nuestro Señor, nuestro Señor Padre, nuestro Señor Jesucristo, uno por la Biblia visita de Guadalupe, uno por la Biblia visita de Candelaria, y todo, y acá en la Colonia Narciso Mendoza. ¿Y cada que puede pasar usted va a visitar acá? Sí, pasamos, sí, pasamos. Acá con el Señor. Como en todas las iglesias, prácticamente son santos de mucha antigüedad. Entonces, esta iglesia, esta iglesia de San Mario, la que está en el centro, la iglesia de la Catedral de San Marcos, San Paso Alico, son iglesias muy antiguas. Entonces, guardan todo esto que en otras iglesias no lo tienen, no cultivan eso. Pues esto ya son iglesias con mucha antigüedad. Por tanta gente que hoy está enferma, quisieran estar acá, pero no pueden venir. Y pues darle gracias a Dios, que no solo yo soy el único, tanta gente con verdadera devoción vienen acá a entregarnos a Él. Para Alerta Chiapas, Eric Chendomi. Gracias. Gracias.